¿Cómo te fue, Betiana? Bien, pero trabajé muchísimo. Estuvimos probando a 50 concursantes. ¿Y a cuántos seleccionaron? A cuatro. Pero veremos cuánto quedan cuando hayamos probado a los mil inscriptos. ¿Mil? Sí, tía, mil. Y pensar que de los mil solo quedará uno. Sí, pero ese uno será famoso en muy poco tiempo. Don Pedro, me largaron, Don Pedro, me largaron. ¡Oh, qué suerte! Yo sabía que lo tenían que largar. ¡Renzo! ¿Qué hay, viejo? Vení, apurate. Mirá, Tito, en esta casa nunca hay un mal. Pero hay que conseguir una botella de sidra para festejar. Mirá. ¡Flaco! ¿Qué haces? ¡Flaco! ¿Qué haces? Sí. Te largaron, viejo. ¿Pero cómo estás? Sí, resucitando, Renzo. En mi vida me voy a olvidar los días que pasé en casa. Sí, claro. Sí, ¿y cómo? ¿Y Jorge Arvino está? La verdad, sí. ¿Y el otro? ¿Cree que lo había largado antes que a mí? Déle el tapo real. Jugate, la vieja. Seguro. No, 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 no. No, 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 no. Para mí que salió de la comisaría y se fue por ahí. ¿Y a dónde, querido? Jorge Luis no tiene ni un peso encima. Lo único que tiene el pobrecito es una gran amargura. ¿Y entonces por qué no viene? Si a mí me lo preguntaste. ¿Averiguaron algo? ¿Vieron a Jorge Luis? ¿A qué hora salió? No salió, doña Mercedes. ¿Sale mañana? No. ¿Pero entonces cuándo va a salir? Jorge Luis es tan inocente como Tito. Hola. Hola. Hola, hija. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pedro? Hace más de cuatro horas que se fueron de aquí. No estaba, no estaba en la sección alta. ¿Cómo que no está? Lo pasaron al departamento de policía. ¿Qué decir? Sí, y después a tribunales. ¿A tribunales? Sí, declaró ante el juez. ¿Pero cómo? Para decir que es inocente, tiene que declarar ante el juez. Jorge Luis... no declaró que era inocente. ¿Qué dijo? Mi amigo no tuvo nada que ver con lo que pasó en la farmacia. Yo fui solo a la farmacia. Fui a sacar de cualquier manera a los calmantes que necesitaba a mi mamá. Una vecina denunció telefónicamente que usted y su amigo estaban en la farmacia. Tito llegó después. Llegó para decirme que me fuera sin robar. Entonces se declara culpable de robo a Monarmada y de la muerte de José Centurini. Jorge Luis es tan inocente como yo. ¿Pero está en seguros que declaró eso? Sí, no estuvimos en la calle una punta de horas porque sí. Fuimos averiguando de un lado para el otro. ¿Pero y ahora qué va a pasar con Jorge Luis? ¿Qué va a pasar, Pedro? Mañana. ¿Quién habrá matado al farmacéter? Fui yo. Fui yo, no te asustes. Vio a tomar un trago y se me regaló la botella. Para eso volviste. Llegaste casi a las dos. Me dijiste que necesitabas dormir aquí. Y en lugar de dormir viniste a tomar whisky a la cocina. Pero me quedé con las ganas. ¿Me conseguís otra botella? Volvé a la pieza. Necesito tomar un trago, vieja. Necesitas dormir. Se te ve muy cansada. Y muy nerviosa. Sobre todo desde que volviste la última vez. Cortala con eso, vieja. Y conseguíme la botella. Anda a descansar. Conseguime un trago o revuelvo toda la casa hasta encontrar una botella. Volvé a la cama. ¿Por un trago? Sí, capaz ir a la cama de Leonardo Bustamante. No vuelvas a levantarme la mano, vieja. No sé lo que hacer por ahí. Por miedo no trato de averiguarlo. Pero mientras estés en esta casa vas a ser decente. ¡Decente! Como yo te enseñé cuando empezabas a ser mujer. ¡Decente! En la vida real sé manejar ciertas cosas mucho mejor que en televisión. Quédese tranquila, Verónica. En pocos días más, Alejandra Guzmán va a estar muerta conmigo. Y bueno, José, la noche antes de morir lo pasaste muy bien conmigo. A tu salud, Josecito. ¿Mañana podríamos verlo, pa? Creo que sí, porque después de prestar declaración le levantaron la incomunicación. Mañana a primera hora voy a verlo. Todos queremos verlo. Por suerte, la pobre Matilde ya no está. Tengo que ser la primera en verlo. Jorge Luis debe recibir el sobre que me dejó doña Matilde. ¿Tenés sueño, Porota? No, Porota. Yo tampoco. Vamos a caminar un rato. Como quieras. Si me acostara no podría dormir. Yo tampoco. Después dicen que tengo mal carácter. En el mundo en que se vive, ¿cómo se puede estar de buen humor? Jorge Luis va a ir a la cárcel por un delito que no cometió. Ay, Poroto. Me pregunto cuántas personas estarán en la cárcel siendo inocentes. Me pregunto, ¿por qué habrá tantas injusticias en el mundo? No seas mala, Betiana. No soy mala. El chico me pidió por favor que lo inscribiera. Debió inscribirse antes, pero no pudo. Problema de él. Bueno, la empleada del canal lo anotó. Todas las fichas de los participantes están en mi poder. Bueno, pero habré ya una fichita más. Dale. Esta. Me dio pena. El chico tiene tanto entusiasmo con el concurso. Todos tienen mucho entusiasmo. Pero de los mil quedará uno solo. Y no creo que sea precisamente este. Renzo Vitale, 23 años, profesión. Berretero. Berretero. No me aceptó ninguna invitación. ¿Qué esperás para conseguirlo? No soy impaciente, Verónica. Yo te contraté para hacer un trabajo. No voy a esperar un año para que lo hagas. Tampoco pretenderá que ese trabajito lo hagan un día, ¿no? Sí, pero es que ya pasaron varios días. Sí, pero no van a pasar muchos más. ¿Estás seguro? Yo siempre estoy seguro de lo que digo y de lo que hago. En pocos días más, esa persona que a usted le interesa, no querrá volver a ver a Alejandro. No, 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 no. Poroto. ¡Poroto! ¿Perdiste la razón, Poroto? No, Porota. Pero estabas por tomar cerveza. Pero apenas un vasito. ¿Ves que don Pedro toma cerveza y vos te dejas arrastrar por el vicio? Pero, escúchame, Porota. ¿Tres horas? No, tres. Es que yo... ¿Te callás, Poroto? Sí, Porota. Me callo y me voy a la perisa. ¡Ja! ¡Qué vergüenza! Y copia todos los vicios de los demás. Se deja arrastrar por el vicio. Eres un perdido, ¿eh? ¡Un pecador! Menos mal que yo llegué aquí. Bueno, en realidad no fue tan mal, ¿no? De 500 inscritos logramos seleccionar 12. Faltan los restantes 500 para mañana. Podríamos sacar otros 12. Faltan 501. ¿Cómo 501? Sí. Pero la cifra exacta, ¿no habíamos arribado que eran mil los inscritos? Sí. Pero mi prima inscribió uno más. Ah, bueno. Entonces tomaremos la prueba 501. ¿Interrumpo? No, tía. ¿Qué necesitas? Bueno, quería saber si mañana continuaba la selección. Ah, sí. A partir de las nueve de la mañana. No me diga que nos va a acompañar. Sí. Marilyn me comentó que la selección de hoy estuvo muy interesante. No en todos los casos, Jennifer. No seas malo, Aníbal. Algunos concursantes no tienen vergüenza, ¿eh? ¿Por qué? Porque creen que pueden convertirse en actores de la mañana a la noche. Pero otros son muy buenos. Sí, algunos. No tantos, porque si de 500, a duras penas logramos sacar 12. Y de esos vamos a seleccionar otros 12. No. 13. No te olvides del que se anotó gracias a Marilí. ¿Marilí anotó a un amigo? No creo que sea amigo de ella. ¿Por qué? Porque el 501 es berretero. ¿Berretero? ¿Pero qué es eso? Ni siquiera me imagino. Así que te anotaste en el concurso, mamá. Sí. Por la guita, ¿viste?